hola amigos el día de hoy aquí en tu canal los títeres enseñan valores hablaremos sobre la importancia de conocer y respetar las reglas de vialidad esperamos que te sea de mucha ayuda pongan mucha atención si lo que llevas a cruzar y el semáforo en rojo está por tu seguridad no debes cruzar con paciencia debes esperar a que el semáforo en verde esté para que con precaución puedas atravesar si manejando tu carro estás y el semáforo en rojo está tu carro debe detener y permitir el paso a las personas si la calle vas a cruzar por tu seguridad sobre las líneas marcadas debes caminar si tu carro has de estacionar respeta los lugares destinados para personas con discapacidad no estaciones tu carro en lugares marcados con este señalamiento si tu carro manejando vas y este anuncio puedes mirar la velocidad debes disminuir porque niños pueden salir cuando en la calle caminando estás no olvides por la banqueta andar a continuación escucharemos el rap de las reglas de la realidad estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar si una calle vas a cruzar la luz debes aprender a mirar cuando la luz es roja no debes cruzar cuando la luz es verde es hora de avanzar estas son las reglas de la realidad escucha bien es una realidad estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar si manejando tu carro tú vas la luz debes aprender a mirar si el semáforo en rojo está tu carro en alto debes de poner si el semáforo en verde está tu carro en marcha debe de avanzar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar si caminando por la calle tú vas por la banqueta debes transitar no olvides por las líneas caminar cuando la venida debas de cruzar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar cuando tu carro te vas estacionar, respeta lo que te voy a mencionar, en lugares para discapacidad, tu carro nunca debes estacionar, estas son las reglas de la vialidad, escucha bien, es una realidad, estas son las reglas de la vialidad, escucha bien lo que te voy a mencionar, estas son las reglas de la vialidad, cuando el semáforo en rojo está, no debes cruzar, escucha las reglas de la vialidad, estas son las reglas de la vialidad, escucha bien lo que te voy a mencionar, estas son las reglas de la vialidad, escucha bien lo que te voy a mencionar, si una calle vas a cruzar, la luz debes aprender a mirar, cuando la luz es roja no debes cruzar, cuando la luz es verde es hora de avanzar, estas son las reglas de la vialidad, escucha bien lo que te voy a mencionar, estas son las reglas de la vialidad, escucha bien lo que te voy a mencionar si manejando tu carro tu vas la luz de vez aprender a mirar si el semáforo en rojo está tu carro debes en alto poner si el semáforo en verde está tu carro en marcha debe de avanzar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar si caminando por la calle tu vas por la banqueta debes transitar no olvides por las líneas caminar cuando la avenida debas de cruzar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar cuando tu carro te vas a estacionar respecta lo que te voy a mencionar en lugares para discapacidad tu carro nunca debes estacionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar estas son las reglas de la realidad escucha bien lo que te voy a mencionar Estas son las reglas de la realidad Escucha bien lo que te voy a mencionar Estas son las reglas de la realidad Escucha bien lo que te voy a mencionar Estas son las reglas de la realidad